Los ataques del viernes pasado, los musulmanes en Christchurch, Nueva Zelanda, han conmocionado a todo el mundo musulmán con sus 50 víctimas, sobre todo considerando que el agresor se definió como un hombre de extrema derecha en misión para evitar el reemplazo de la raza blanca por parte de los inmigrantes. Atacante cuyas acciones fueron enérgicamente condenadas por el presidente Donald Trump, que pero no calificó el tiroteo como un acto de terrorismo y dijo que tampoco ve al nacionalismo blanco como una amenaza creciente en todo el mundo. En realidad no, creo que es un pequeño grupo de personas que tienen un problema muy grave. Los últimos datos del FBI difieren de las palabras del mandatario estadounidense y muestran un aumento del 17% en los delitos de odio denunciados en Estados Unidos. Estos disparos son reflejos extremos del aumento de la retórica nacionalista blanca. Jonathan Metzl cree que la retórica política antimigrante y antiminoritaria de Estados Unidos ha impulsado las ideas nacionalistas blancas. Lo que me preocupa no son solo estas comunidades en línea que han estado allí durante mucho tiempo. También es la forma en que esta violencia particular contra las comunidades minoritarias vulnerables y la retórica subyacente se han normalizado mucho más en nuestra esfera política. El jefe de una organización de defensa musulmana estadounidense responsabilizó a Trump por el aumento de los casos de odio. Sus palabras importan, sus políticas importan e impactan las vidas de personas inocentes aquí y en todo el mundo. En su luto, las comunidades musulmanas en Estados Unidos están aumentando la vigilancia. En algunas ciudades como Nueva York, las oraciones están bajo una fuerte protección policial. Jacopo Luzzi, Voz de América.